La Copla Zapateando, zapateando, seguro me dio igual dichao La Copla se fue a la carpa vidita y para travesear en la guitarra De un cantor como una rosa floreció Copla fiestera, me han de dar los dueños de tu carnaval Pa' ver si olvido unos ojos, hay una que me hace penar Coplita cuando amanezca, quien sabe donde te hallaré Coplita cuando amanezca, quien sabe donde te hallaré Tal vez metida en la loja o en los misterios del querer Y cuando vuelva a anochecer, vendrá tu canto en el alcohol Carnavaleando con los changos, golpeando un bombo sonador Golpeando de noche y día, coqueando No se ha de machar cuando se vaya el carnaval Coplita vos, que habrás llevado Todito un año en esperarte, solito como me he quedado No importa porque a sus ojos bien haigas ya lo hice olvidado